Con el propósito de compartir información básica sobre la naturaleza, integración, organización, atribuciones y funcionamiento de los consejos políticos en el ámbito municipal, el PRI del Estado de México organizó la primera asesoría estatal dirigida a las mesas directivas que conforman este órgano partidista. Les permitirán contar con mayores elementos para el desarrollo en sus responsabilidades, especialmente serán de gran utilidad para la primera sesión ordinaria de los consejos políticos municipales, donde deberán presentar y aprobar los programas de trabajo 2014 de los comités municipales. Integrantes de la estructura del partido, coordinadores regionales, subsecretarios de organización, delegados distritales y municipales, presidentes, secretarios y secretarios técnicos de los consejos políticos municipales, recibieron esta instrucción. Hoy por hoy, el PRI del Estado de México es un partido organizado, capaz de adaptarnos a las demandas ciudadanas y responder con hechos a la confianza de la gente. Lorena Marín Moreno, secretaria general del PRI estatal, señaló que estas capacitaciones brindan la posibilidad de unificar y consolidar al partido como un equipo. Como consejos municipales, trabajemos sin descanso, que nuestras manos no descansen en el servicio a nuestras comunidades, que seamos un ejemplo de liderazgo y, sobre todo, de apoyo a las demás estructuras del partido. Humberto Lepe Lepe, delegado general del CEN del PRI en la entidad, apuntó que el partido no se confía y apoya tareas de capacitación permanente porque requiere de dirigentes actualizados que operen al partido en el marco normativo que los rige. El primer encuentro en el Estado de México y en el país en donde se explica puntualmente las atribuciones, la naturaleza, el funcionamiento de los consejos políticos municipales a destacados cuadros del PRIismo mexiquense. Son muy positivas, dado que nos dan mayores herramientas para el trabajo político que desarrollamos, sobre todo esta explicación de los desarrollos de los consejos políticos municipales.